Yo, era una persona normal como tú, buscaba un trabajillo normal como tú Llevaba cuatro meses en paro hasta que recibí una llamada de Belcepú Sin aquella pizzería secuestraron a cuatro, dijo mi madre Mamá, yo por un trabajo mato, en dos horas y media firmé el contrato Y aquella misma noche conecté los aparatos Doce cámaras de seguridad, me tocó vigilar aquel oscuro local Tengo en la cabeza la noticia de la desaparición de los niños y no me puedo concentrar Algo así ha movido, el oso de la cámara 3 ya no está en su lugar, ha desaparecido Cruzo los dedos para que sea una broma, pero que va, empiezo a pensar que estoy perdido Cuando llega la noche, esa cámara no servirá en Freddy Fazbear's Cuando llega la noche, animales electrónicos van a por ti Cinco noches en Freddy Fazbear's, deberás sobrevivir Cinco noches en Freddy Fazbear's, enteritas para ti En Freddy Fazbear's, enteras de fe entsprechend Hola, hola, hola Hola y hola Hola y hola, hola Como ya sabes? En Freddy Fazbear's, dans las formas de g recorder, te encuentran C tide de a börjar, en bubble